Unas obras completas de Shakespeare que de repente son siempre interesantísimas de revisitar y de leerlo. Ahora no paro de escuchar lo que te falta de Soledad Morento, que es una canción que está escrita por la bienquerida y que es un temazo. Me gustaría que fuera de Henry Mancini, que es el mejor haciendo bandas sonoras y sobre todo de Comedia, que es lo que me gustaría que fuera mi vida. La Pianista, que es una película muy malrollera, pero que creo que está entre una de mis cinco películas preferidas. Me hubiera encantado hacer el vídeo de Mr. Marsha, me encantaría. La última que he visto que me ha gustado especialmente es I May Destroy You, que podría destruirte. Esa me ha salido muy guay, muy especial. Los pucheros de invierno de la Carmina, que son bien potentes y con buen aroma. Actor. Yo creo que era uno de mis mejores preferidos, era dibujar. Siempre que cae un boli, más en servilletas de bares, manteles de papel que en cuadernos. Pero sí, sí, sí me gusta dibujar. ¿Te quiere Tarantino para la próxima? Pues eso estaría guay. O de repente que le ha tocado la lotería a algún familiar, de repente de muchísimo dinero. Yo creo que lo mejor es la capacidad de celebrar. Creo que sí, que aquí somos medalla de oro en fiesta. En saber celebrar. Y eso es muy bonito. Y lo peor creo que es la envidia, que creo que es algo también muy nacional. Me acuerdo de una frase de mi amiga Ajo, micropoetisa, que dice que hay mucho miedo para tan poco peligro. Y me parece un bonito lema, ¿sabes?, para arriesgarse y para tener actitud, ¿sabes?, audaz en la vida. Que nos podamos volver a abrazar y besar y a celebrar como antes. ¡Gracias!